¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a más del canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a otro nuevo vídeo De tradeando con el futuro SBC de la Liga Nos hemos venido a por el séptimo equipo A por el Perth Glory, ¿vale? Es el séptimo equipo, quedan ya poquitos Y ya me estoy empezando a centrar un poco en la Bundesliga O en la Liga Italiana, la verdad es que no sé cuál de los dos hacer Pero bueno, esos son los jugadores Que yo he elegido del Perth Glory Es uno de esos equipos buenos chicos para tradear, ¿vale? Aquí los tenemos, este es el equipo del Perth Glory Como veis, por 2650 monedas Ahora mismo, es su punto más bajo Aquí he estupado en 1575 Le damos y se acaba la lista de precios Tenemos Redient Portería 200 Emmercela 450 Chanese 200 Brimmer 200 Fabio Ferreira 200 Keogh 200 Steins 200 Kilkenny 200 Italiana 200 Scott 200 Y Lowry 400 Los dos platos están en 450 Ya sabéis que en días de recompensas y demás lo vais a poder encontrar más barato Incluso en 200 monedas 250 como mucho Así que esto se abarataría hasta las 200 monedas ¿Qué significa eso? Eh, un SBC de un equipo entero por 2000 monedas es un auténtico regalo Y más cuando el SBC son platas y bronces Porque son los jugadores que más suben cuando saquen el SBC Además que todas las 200 monedas es como comprar un equipo entero a descarte ¿Qué significa eso? Si yo compro un equipo entero a descarte y las cosas me salen bien Me voy a forrar Que las cosas salen mal y suben poquito También voy a ganar monedas Que al fin y al cabo es lo importante en esto Seguir siempre sumando monedas Así que nada chicos Espero que os haya servido Que sigáis comprando estos jugadores Nos quedan pocos Así que nada Hasta la próxima